En la noche su promesa parecía demorar Y el silencio en el cielo alargaba el esperar Cuando solo había tristeza y la esperanza se sumó Una estrella en el cielo anunció a un salvador Gloria en lo alto, gloria en lo alto Gloria, gloria, aleluya, aleluya, aleluya El momento ha llegado, promesa se cumplió En pesebre ha nacido el Mesías salvador Una multitud celeste hoy eleva su canción Al que es digno para siempre A Jesús, Hijo de Dios Gloria en lo alto, gloria en lo alto Gloria, gloria, aleluya, aleluya Gloria, gloria, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Y por siempre cantaremos Ante el trono celestial Alabando al Rey de Reyes Entronado en majestad Alzaremos nuestras voces Alzaremos nuestras voces Por toda la eternidad Pues el Rey de Reyes Pues el Rey que vino al mundo Para siempre reinará Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria, 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 aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Gloria, 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 plelo Gloria, gloria Gracias.